Julio, entonces ya llegas y estás ahí como debutas, perdón, en la 79-80, contra curtidores me parece, ¿no? Con curtidores, justamente. ¿Te acuerdas la fecha o no? Creo que fue un 19 de diciembre o un 21 de diciembre, por ahí, en esas fechas del 79, en donde don Carlos Miloc como que no se convencía de Jorge García Rulfo, porque era el titular del equipo de Chivas ahí cubriendo el arco, y pues a mí me vio posibilidades y lo manejó muy bien, lo manejó muy bien la forma como me hizo debutar, yo como joven ahí de básicas de Chivas, de repente no me dijo nada durante la semana, no me metió con el equipo titular en el Interescuadras, no me dio ningún indicio de que pudiera jugar en el partido oficial contra curtidores en esa jornada del torneo, simple y sencillamente se dio la concentración el sábado, la manejó igual, grupo de concentrados, la concentración, dormimos el domingo en la mañana, salimos al estadio todos, y el domingo previo al juego en la mañana llegamos al estadio, y ahí es en donde daba la alineación titular don Carlos. No es como ahora que un día previo ya conoces la alineación titular, o durante la semana te dan un bosquejo de los 11 que pueden iniciar los partidos, don Carlos hasta antes del partido, en la charla ya vamos a iniciar, con Zully en el arco, pues ni chance de ponerme nervioso me dio. O sea, ¿te avisó en el instante? Sí, antes de cambiarnos para salir a calentar. ¿En el día del partido? El día del partido yo dije, esto es lo que quiero. ¿Nervioso qué? ¿Nervioso nada? No es ni tiempo anterior de ponerme nervioso, ni de pensar. Exacto. Voy a iniciar. Te hubieras puesto más nervioso y te aviso un día antes. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso don Carlos lo manejó, te digo que lo manejó perfectamente bien, y dije, pues este es lo que quería, esta es la ramita que quería ir para subirme, ¿no? Y dije, pues de aquí es ahora o nunca. ¿Y de ahí ya no la soltaste la titularidad o cómo fue? La verdad que me fue bastante bien, ganamos 2 por 1 contra el Unión de Curtidores, en esa ocasión lo recuerdo perfectamente. El gol que recibo fue un autogol de Arturo Razo, un disparo que alcanza a desviar a Arturo Razo, y me fue bastante bien en mi debut.